Hace un montón de años en el Mercadona traían un aderezo al limón e iba como la seda para darle un buen acabado a los carburadores. De hecho este vídeo es de esa época, pero un día dejaron de traerlo y me he pasado años buscando un sustituto. La idea es sencilla, el aderezo del limón es básicamente un sustituto del zumo de limón a base de ácido cítrico, que le deja un acabado uniforme a los metales blandos, como carburador y culata. Y de esto va este vídeo, de mi búsqueda de un sustituto. Esto es una culata limpia, pero con unas horribles manchas que adquiere el metal, que son complicadas de eliminar. Y lo vamos a intentar con agrio de limón de la marca Grumet. Como solo es una prueba, vamos a sumergir la culata en el líquido a ver si tenemos suerte. Mientras tanto vamos a arenar el cilindro. De esto hemos hecho ya unos cuantos vídeos, así que eso lo saco de pasada. Mientras esperamos, os voy a contar cómo fue la Jumaker 2019. Un grupo de Jumaker, es decir, youtubers que hacen cosas generalmente bricolajes, se reúnen una vez al año. Y este año ha tocado Málaga. En la descripción del vídeo pongo todos los que fueron. Bueno, normalmente hacemos un proyecto en común y este año era poner un techo de plador. Y además la casa de Coqui se empeñó en que probáramos su herramienta de batería. Yo me entregué a los brazos de Baco. Eso sí, admiro mucho el entusiasmo que le ponen el resto a estos menesteres. De verdad que era agotador verlos ahí liados haciendo agujeros de mil formas diferentes a la traviesa de un tren. Y claro, no hay buena acción que no tenga castigo. Y llegaron las entrevistas. ¿Nunca os habéis preguntado por qué la maneta tiene 120.000 seguidores? Pues por un gran conocimiento de redes sociales, y unas actuaciones claras y bien planificadas. Con tu móvil, coño. Lo subes a Instagram y lo veo y te lo reposteo. Tú vas a ser el último, la entrevista tú es el cierre del vídeo, porque es... Ay, qué marido estoy. No, vaya a romper así ya. No, es que es lo que... Bueno, ¿qué me vas a preguntar? Lo mismo que apliqué. Yo no he probado nada de esto. ¿Tú no has probado nada? ¿Qué coño? Yo no he tocado ninguna de esto. Pero te lo inventas. Bueno, te ha visto a Paco, que Paco es como si fueran tus manos, ¿no? ¿Por qué sacas Paco tú? Ramón, cuando te pregunte por una máquina, dices, no te puedo contestar. Y le das un sorbito a la cerveza. Sí. Le das un sorbito a la botellita y le dices, no te puedo contestar a esa pregunta. No toques los cojones, ¿eh? Bueno, Ale está grabando. Vale. Venga. Bueno, pues tenemos aquí a Ramón de la maneta, ¿no? El manetero. Y hemos estado probando herramientas de Hikoki. ¿Habías tenido alguna experiencia con Hikoki o con Itachi previamente? Con Itachi sí, había obtenido una experiencia. ¿Tienes ahí algún vídeo, no? De dándole cariño a un taladro, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ¿y qué tal pareció generar las herramientas nuevas de Hikoki? Está muy bien. Está muy bonita. ¿Te han gustado, no? Sí. ¿Cuál es la que más te ha gustado de todas? ¿Cuál diría que es la que más te ha gustado? Esta. A ver, que puede parecer que es la que más cerca tenía. Pero sí, es por eso, la verdad. ¿Esa? ¿La de Impacto chica? Sí, está bonita. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido la gama nueva de 12 voltios de Hikoki? Bien. No... Pues sí, mayormente. Mayormente, ¿no? Está bien. Vale, está bien. Claro, la otra pregunta, ¿eh? No me acuerdo. Sí, va, improviso. Me pone nervioso, Ramón. ¿Tú? Espérate, espérate. No, ya no. Ramón, ¿tú te has sentado aquí solo por la cerveza? Básicamente. A ver, que voy a decir que no, pero es que sí. Es que sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que te da un poco igual las máquinas. No. Me impresiona. Pero acaba ya, ¿no? Sí, termina que la cerveza es lo importante. Bueno, pues... Esto ha sido todo. Pues esto ha sido todo. Tú... 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 Paco, ¿tú vas a caer una cerveza? ¿Vas a caer una cervecilla? Paco ahora no quiere cerveza. Está esto. Pero tú no estabas a dieta, Ramón. Sí, estoy a dieta. ¿Es al light? ¿Estás al light? ¿Es al light esa cerveza? Ahora me la andas. ¿Es al light? Sí, hermano. Entonces, ¿tú quieres una cervecilla? Sí, yo sí, yo quiero una. Vale. Mira por lo que sirven los chismes estos. Aquí es cuando a Ramón le va a gustar... ¿Has visto? Mírate, nene. ¿No me quiere, hermano? O vosotros. Está bueno. Porque venga un año que viene. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Ah, ya. Ah, toma por culo. Ya ni más entrevistas. No, esta es la del final. Ah, que está al lado. Bueno, el detalle de abrir es el botellín con el toque maletero. El toque maletero. Como no suba, el detalle... A mí esta no me gusta, Ramón. Esta es muy amarga. A mí me gusta. Y se arregulo yo, serio... Y se arregulo yo, no suba, 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 no sub Bueno, pues ya he visto cómo ha quedado, no habéis visto la foto. No ha quedado perfecto, es decir, que el arenado queda mejor. Si no tenéis arenador, esto es una solución, pero es que creo que tiene más culpa el bote que hemos encontrado de sucedáneo de limón, que lo vamos a probar más veces, ¿vale? Porque estoy seguro que funciona, porque lo he visto en otros vídeos y porque esto hace muchos años que yo lo hice con uno que vendía en el Mercadona, que ya no lo vende, y funcionó, que tengo el vídeo por ahí dando vueltas. Vale, pues ya lo sabéis que esto lo vamos a probar más veces. No ha quedado mal, pero que no ha quedado perfecto. Y en la quedada que hicimos la semana pasada, no la otra, conocimos a Jorge, que tiene un canal que se llama Mapachi, pues que si os gusta el reciclado de madera de palé, que hace bastantes muebles y cosas, pues visitadlo. Aquí pongo la url. Y dicho esto, por lo bien que lo hemos hecho, ¿tú quieres una cervecilla? ¿Eh? Que si quieres una cervecilla. Échala. A lo que dé lugar, ¿no? Si he llegado ya. No se ha caído. No. Tampoco se ha caído. Bueno, por vosotros. No. Tampoco se ha caído. No. Tampoco se va a caído. No. Tampoco se va a caído. Sincronización Andrea Oroz